¿Cómo intentar ser un músico consagrado y morir mil veces en el intento? Un pequeño aporte para apaciguar las esperanzas infravaloradas de ser parte del mainstream musical Argento. Capítulo 6 Licenciatura en programación de shows Una de las mayores satisfacciones que tiene esto de ser músico es, sin ningún lugar a dudas, la posibilidad de mostrarle tus canciones a la gente en un vivo, en directo, sobre un escenario. Es en ese momento donde podés mostrarte tal cual sos, o tal cual soñás ser, sin ataduras, sin complejos, liberar el alma en cada nota nos hace ser más fuertes que cualquier tormenta de arena en el medio del desierto. Es ahí donde se ven las actitudes de cada uno de los integrantes de la banda, de la integridad de ellos, del compromiso. Siempre tocar en vivo es un aprendizaje tanto para los de arriba como para los de abajo. Y obviamente estar en la parte de arriba, en el foco de la atención, siempre tiene sus ventajas. Ves todos los movimientos, quién sale, quién se distrae, a quién poder señalar en el estribo para que te haga la segunda y compartir juntos un instante imborrable. También te permite analizar más profundamente a los que te acompañan. Con solo cruzar miradas, ya sabes quién está bien, quién tuvo una semana complicada, quién necesita un empujoncito para explotar. La verdad que tocar en vivo genera una adrenalina insospechada tiempo atrás, cuando todo esto empezó. La sangre pareciera convertirse en aceite caliente y con el correr de los minutos te vas transformando en un volcán a punto de hacer erupción. Ay, cómo se extraña eso. Eh, perdón. Para las grandes bandas, hacer shows significa encontrarse con su gente y hoy por hoy creo que es lo que más extrañan justamente por ser la fuente principal de sus ingresos. Si bien los músicos consagrados tienen menos preocupaciones en teoría de lo que podemos llegar a tener nosotros a la hora de organizar shows, justo también es decir que cuentan con un aparato externo y una horda de gente trabajando para ellos que bien nos vendrían a nosotros a la hora de, por ejemplo, viajar hasta San Justo un martes a la tarde para terminar de ver los números finitos para poder tocar dentro de tres meses un jueves a las 8 de la noche. Por lo general en los comienzos nos toca hablar directamente con el dueño del lugar. Ese que se las sabe todas. Ese que estuvo en tu lugar mil veces. Muchas veces poco creíble situación. Y raras veces las cosas se acuerdan en la primera charla o con un apretón de manos de por medio. Que cuantas entradas querés, que cuantas entradas te doy, que tenés que rendir un porcentaje de la puerta, que no quiero pagar para tocar. Y así mil y un variables que, dependiendo de la cintura del músico, de sus convicciones y de la paciencia de la otra parte, llegan a buen puerto o lo trasladan a seguir ensayando hasta la próxima oportunidad. En todas las situaciones que se presenten, uno siempre va con la bandera del soy músico, quiero tocar, en arbolada, en lo más alto del mástil imaginario. Con la firme idea de no claudicar ni venderse ante el primer contratiempo. Pero cierto también es que varias de esas veces terminas torciendo el brazo en pos de una satisfacción contorativa. Y prometiéndote que la próxima vez, gano yo. Cruzar la ciudad una y mil veces. Hablar con cuanto pelagato se cree el último empresario. La eterna lucha de la barra versus la puerta. O me van a decir que nunca se les dio esa charla tipo, ¿y cuánta gente metés? Si metiera 300 personas, toco en otro lado, ¿no acá? ¿El back lo traen ustedes? Acá tengo, pero se alquila parte del sonido, de las luces, de los mozos. Con los años, me di cuenta que todos tenemos razón en cierto punto. El bolichero, como se le decía antaño, corre un riesgo al dejar tocar a la banda en su espacio. Cualquier imponderable tiene que cubrirse con lo recaudado por el mismo boliche. Y casi nunca los músicos reconocemos eso de, el que rompe paga. Y obviamente, los músicos tienen razón en esto de que, encima que pago ensayos, traslados, instrumentos, tengo que pagarte a vos para tocar. La realidad nos indica que si todo fuera más equitativo e igualitario, más lugares tendríamos para tocar y con ello, más oportunidades para hacerlo. Pero ya sería meterse en políticas culturales y la verdad, me da muchísima paja pensar en política. Lo cierto es que si bien no es una ciencia exacta al saber lidiar con todos los vericuetos sabidos y por haber a la hora de programar shows, se sabe que es bastante estresante el tener que negociar para, al fin y al cabo, hacer algo que uno ama y apasiona, que es nada más y nada menos que hacer música. ¿Cómo intentar ser un músico consagrado y morir mil veces en el intento? Nota de la redacción. En caso de haber elegido otro instrumento distinto a la guitarra, ya sea ser vocalista o ejecutar alguna otra variante musical, los ejemplos verdidos en este relato pueden llegar a sufrir variaciones que no están fuera de nuestro alcance, ya que lamentablemente para nuestra memoria intentamos ser músicos consagrados con casi todos ellos. La veracidad de este relato es válida para todo el territorio de la República Argentina, exceptuando las provincias de Córdoba, San Luis y Mendoza. Próximo capítulo. Groupies y mitos.